Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huahutzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2. Dentro de este segundo bloque de información le hemos preparado parte de lo que corresponde a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huahutzingo. En la primera nota le comento que asegura Edil, saliente de Coronango, haber dejado finanzas sanas en el municipio, resaltando que no tiene nada que esconder y luego de que fuera acusada de dejar cuentas de solo 90 y tantos pesos, la expresidenta municipal de Coronango, Hermelina Macoto Chapuli, desmintió dichas acusaciones durante una conferencia de prensa en donde aseguró haber dejado finanzas sanas al actual alcalde, Antonio Teuclicuaucle, así como un presupuesto de 16 millones de pesos en las arcas municipales, por lo que manifestó haber hecho las cosas de manera transparente y sin obras inconclusas a su sucesor, resaltando haber dejado también la mesa puesta para que de manera inmediata la administración, 2018-2021, comenzara a trabajar en beneficio de la comunidad de Coronango. Sin embargo, por su parte, Edil Antonio Teuclicuaucle aseguró haber encontrado deficiencias desde el día de la entrega a recepción. El día que empezamos con la entrega a recepción, que fue el día 15, pues empezamos a encontrar algunas deficiencias en la administración. Digo, tardaron, por decir, en entregarnos los camiones de la basura, los entregaron hasta el martes en la madrugada, porque no encontraban el inventario de los vehículos. Y luego, pues resulta que de los cuatro, los cuatro estaban descompuestos, inmediatamente se llevaron al taller para repararlos. Uno de plano está inservible, los otros, además de que no tienen, no encuentran las fracturas, no están sin placas, mucho menos verificados, ¿no? Así está casi todo el parque vehicular. Otro más de los municipios que se encuentran en casos similares es Nealtican, en donde el gobierno entrante también asegura que recibió una administración deficiente. Norberto Luna Ramos, presidente municipal de Nealtican, dio a conocer que su gobierno recibió una administración deficiente con oficinas saqueadas alrededor de 20 pesos en las arcas municipales y una flota de vehículos oficiales en pésimas condiciones. Las instalaciones las recibimos en malas condiciones, nos dejaron sin mobiliario, muchas cosas que se llevó el presidente, sin carros para servicios, solo nos dejó una patrulla funcionando, el carro de la basura nos los dejó descompuesto, igual que una retroexcavadora que también nos los dejaron sin funcionar. Y en caja, pues desafortunadamente solo nos dejó 20 pesos con 50 centavos, solamente cuando llegue la participación, pues ya iremos cubriendo esos gastos que ahorita se están generando. Cambiando de información, en Juan Cebonilla ejecutan a un masculino frente a su familia. Por un presunto ajuste de cuentas, este día alrededor de las 11 horas, los cuerpos de emergencias fueron alertados sobre un herido de vale en la comunidad de San Lucas Nextetelco de Juan Cebonilla, por lo que arribaron hasta la calle Corregidora, en donde lamentablemente solo confirmaron que el masculino ya no presentaba signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron inicio con las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cadáver del sujeto, quien de acuerdo a sus familiares ya había sido mandado al hospital anteriormente por los mismos sujetos que presuntamente lo habrían asesinado esta ocasión, al dispararle en varias ocasiones para darse a la fuga sin que hasta el momento hayan sido detenidos. Pues ahí estos lamentables hechos dentro del municipio de Juan Cebonilla. Por otro lado, se encuentra Huejotzingo entre los municipios que más contaminan el Atoyac. En las últimas 280 inspecciones realizadas a empresas e industrias por emisión de contaminantes, la Comisión Nacional del Agua en Puebla aplicó 80 sanciones, determinándose que la ciudad de Puebla, Texmelucan y Huejotzingo, son las zonas que más contaminan el Atoyac por sus constantes descargas de aguas negras sin regularlas. Y al respecto, el delegado Alberto Jiménez Merino señaló que depende de los ayuntamientos en función prestar mayor atención a rehabilitar las plantas existentes y urgió a que por lo menos se coloquen otras 25 de las 165 en total para poder acelerar la limpieza en este cuerpo de agua de estas tres zonas de la entidad. Y para ir cerrando nuestra información, la presidenta de Huejotzingo realizará primer acercamiento con programa Día Ciudadano, con la finalidad de continuar escuchando los diversos problemas que aquejan al municipio. Las autoridades de Huejotzingo, que encabeza Angélica Alvarado Juárez, iniciará desde este martes 23 de octubre con el programa denominado Día Ciudadano y será a partir de las 11 de la mañana cuando la población podrá acercarse a las mesas de atención que se ubicarán en el Palacio Municipal para realizar cualquier queja o petición a las autoridades en función. Pues ahí está prácticamente invitación para que toda aquella ciudadanía que tenga algo que comentar, que exigir, pues lo haga dentro de lo que será este denominado Día Ciudadano, que será únicamente los martes de cada semana para que ustedes se acerquen a las autoridades que, bueno, pues ya llevan con este, pues sería la segunda semana que inician en funciones. De esta manera, pues bueno, es como cerramos nuestra información dentro de este espacio de Noticias al Día. Me invito a que nos siga ahora en redes sociales, recuerden, nos encuentra como Garco Producciones, tanto en Facebook como en YouTube, para que conozca de la información más relevante que se genera por un lado dentro de la región Clasca-Latex-Melucan y por otro lado dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotchingo. Mi nombre es Omar García, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Que tenga una gran semana.